Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video más para el canal, soy Robin Díaz. Bueno, el otro día estaba tranquilo cuando de repente me llegó una noticia. En resumen, no estaba en casa y en el momento donde se comparte la noticia, me encontraba sin internet. Así que rápidamente traté de conectarme a la red más cercana y conseguirme un internet de la zona en la que estaba para poder informarme correctamente. Porque generalmente cuando uno ve cosas así piensa en primer lugar que es fake. Pero luego de investigarlo, en teoría es febrídico, así que por eso el video. Cartoon Network en su pestaña Comunidad, que por cierto también pueden ver mi pestaña Comunidad donde generalmente hago noticias, o sea, informo de noticias antes de hacer videos, porque me lleva menos tiempo. Había compartido una nueva imagen de Ben 10, donde podemos deducir que correspondería a la temporada 4. Donde se nos mostró la imagen de la intro, o sea, después de la intro aparece el primer cartel donde sale Ben 10 y salen los aliens. Donde Insectoide ya no se encuentra, y está siendo sustituido por una silueta. Que a simple vista se ve que está sobrepuesta, y que se puede deducir que es Jitri. Su primera aparición fue en Forza Elinigna y tiene la capacidad de volar y lanzar rayos, por sus ojos y su cola. Fue el alien veloz de Forza Elinigna. Al Rebund no le bastó contra el Noserrat y un Mongosaurio, por lo que nos regaló un tercer alien de series pasadas. Que por cierto, Jitri no apareció en Omniverse, excusando esto debido al sobreuso que Ben le dio en ambas series anteriores. Por una parte me encanta que salga en el reboot, ya que es uno de mis aliens favoritos. Además, seguramente obtendrá una nueva figura con ello. Y eso me emociona aún más, porque bueno, ustedes saben que colecciono las figuras y me encantan. Por otra parte, espero no lo ruinen. Aunque me guste el reboot, existe esa pequeña probabilidad de que no sea el Jitri del que todos nos enamoramos, o incluso ni siquiera posea su nombre original. Me refiero a que puede cambiar su nombre. Y eso sería una fregada, o quizás tiene un diseño bastante cambiado. Pero le tengo fe y espero sea hermoso. Junto a esta imagen también se nos informó, o mejor dicho, anuncio, que Ben 10 volvería en septiembre. Podemos deducir que hablaríamos de la temporada 4. Y bueno chicos, espero les guste. Disculpen la ausencia, pero últimamente no estaba todo en orden. Espero volver con más fuerzas y muchas gracias a todos por los 10.000 suscriptores. Recuerda suscribirte si eres nuevo y te gusta Ben 10 como a mí. Nos vemos la próxima vez que sea hora de ser héroe.